Bienvenidos amigos de YouTube. Isoruku Yamamoto fue un almirante y comandante en jefe de la flota combinada de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. En 1905, durante la Guerra Ruso-Japonesa, sirviendo en el crucero Nishin, fue herido gravemente por metralla, resultando en la pérdida de dos dedos de la mano derecha, heridas con las que conviviría como un honor. Durante su carrera naval fue ascendiendo como militar destacado, llegando a ser enviado a Estados Unidos, donde se graduó en la prestigiosa Universidad de Harvard, donde conoció un país al cual admiraba. Con el estallido del segundo conflicto armado a nivel mundial, Yamamoto entre otros, fue contrario a unirse a la Alemania nazi y a la Italia fascista, en el que sería conocido como Pacto Tripartito, sabiendo que llevaría una guerra contra Estados Unidos, que difícilmente Japón podría ganar. Aunque si había una oportunidad, sería en Pearl Harbor, y como comandante en jefe, fue el encargado de planear de manera minuciosa el ataque a la base americana. El 13 de abril de 1943, en el aeródromo de Camp Henderson, en la isla de Guadalcanal, uno de los radioscuchas de la inteligencia estadounidense, interceptó un mensaje japonés, que indicaba un itinerario de visitas de un alto jefe enemigo a las bases situadas en la isla Bugainville. El propio Yamamoto era quien iba a visitar en persona a sus tropas, para levantar el ánimo entre sus hombres después de la derrota de la batalla de Guadalcanal. Un plan de ataque fue propuesto y consultado al presidente Franklin Delano Roosevelt, el cual lo autorizó. En la víspera del ataque, se reunió a los pilotos de la Fuerza Aérea, que gobernaban el caza bimotor P-38, dándoles la misión de abatir un importante objetivo. La sincronización de los cazas con la llegada del almirante tenía que ser bien precisa, puesto que aún con tanques adicionales de combustible, el alcance de los cazas estaba al límite. Los 18 cazas P-38 despegaron hacia su objetivo volando a una peligrosa altura, de apenas 10 metros por encima del océano. Yamamoto, junto con sus altos oficiales, viajaban en dos bombarderos G-4M, escoltados por dos formaciones de tres cazas Mitsubishi A-6M-0. La exactitud de los cazas americanos fue tal que llegaron apenas un minuto antes de la hora establecida. Al poco avistaron a la formación nipona, y mientras el mayor número de cazas americanos se enzarzaron en combate contra los ceros, dos P-38 se lanzaron en picado hacia el avión de Yamamoto, que fue alcanzado en un motor y acabó estrellándose mientras volaba justo por encima de las copas de los árboles, intentando escapar. El otro bombardero japonés acabó en las aguas del océano. Al día siguiente, una patrulla de resgate nipona encontró los restos mortales del almirante, el cual presentaba dos heridas de bala, una detrás de su hombro izquierdo, y la otra entró en el lado izquierdo de su mandíbula saliendo sobre su ojo derecho. Tras incinerar a Yamamoto, fue llevado a Japón a bordo del acorazado Musashi, y hasta el día de hoy es venerado por los japoneses como uno de los mejores estrategas del país del sol naciente. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y deja un comentario. Hasta luego.